En los albores de la humanidad, el desierto se extiende con sus arbustos y rocas. El amanecer trae consigo el sonido del viento y el canto de los pájaros, marcando el inicio de un nuevo día. En este escenario, un grupo de simios busca comida entre las plantas, compartiendo el espacio con los tapires. Aunque hay momentos de tensión, cuando estos animales se acercan demasiado a la comida de los simios, la vida transcurre con una calma monótona. Los momentos más destacados son pequeñas interacciones, como cuando dos simios se quitan parásitos mutuamente. Sin embargo, la rutina se quiebra abruptamente cuando un felino ataca sorpresivamente a uno de los simios, causando conmoción y miedo en el grupo. Más tarde, mientras beben agua en un estanque fangoso, los simios se sobresaltan al ver acercarse a una tribu rival. Los dos grupos se enfrentan con gritos y saltos sin llevar a cabo ningún movimiento violento. Al final, la tribu invasora logra ahuyentar a los simios originales, tomando control del estanque. Con la llegada del anochecer, los simios se retiran a sus cuevas, esperando en silencio el fin del día. Pero al despertar descubren algo inesperado, una misteriosa estructura cerca de su refugio. Al principio, la desconfianza los mantiene alejados, pero poco a poco, la curiosidad vence el miedo. Se acercan, la tocan brevemente, y finalmente se atreven a mantener sus manos sobre ella, explorándola con asombro. Posteriormente, uno de los simios comienza a jugar con un montón de huesos. De repente, tiene una revelación. Utiliza un hueso como herramienta, golpeando a los demás con creciente fuerza. Este momento le hace entender el potencial de las herramientas, no solo para su uso cotidiano, sino también como arma. Con esta nueva habilidad, el simio caza y consume animales, y pronto toda la colonia aprende a usar huesos como armas, revolucionando su forma de vida y ascendiendo a la cima de la cadena alimenticia. En un nuevo día, dos tribus de simios se enfrentan nuevamente en las orillas del estanque, pero esta vez, una de las tribus está armada con huesos. Un simio desarmado intenta desafiar a uno armado, pero es brutalmente golpeado y cae al suelo, siendo rematado hasta ser abatido. Este acto de violencia siembra el miedo en los simios rivales y afianza el dominio de la tribu armada. En un acto simbólico, el simio lanza su hueso al cielo, mientras los acordes majestuosos de Así habló Zaratustra de Richard Strauss resuenan en el fondo. Para entender los sucesos de la película, estaré recurriendo a la novela homónima de Arthur Clarke, que fue escrita en paralelo y en colaboración con la creación de la película, pero lo haré más adelante para mantener el suspenso. A través de un salto en el tiempo, vemos cómo las herramientas primitivas evolucionan hasta convertirse en tecnologías avanzadas como satélites y naves espaciales. Algo sorprendente de esta película es la precisión de sus predicciones tecnológicas. Recordemos que esta película se filmó en 1968, un tiempo en el cual muchas de las tecnologías representadas en la cinta eran meras misiones de lo que podrían existir en el año 2000. Curiosamente, el departamento de publicidad de la productora MGM promocionó la película en 1968 afirmando que la mayoría de las tecnologías presentadas en la película se harían realidad a principios de los años 2000. Y sorprendentemente, muchas de estas predicciones se materializaron. A medida que avancemos, iré destacando algunas de estas predicciones que se hicieron realidad empezando por el siguiente par de escenas. En una de estas naves, diseñada con la elegancia de un avión, se encuentra Floyd, un doctor en astronautica, quien se ha quedado dormido viendo una película. Mientras tanto, en la cabina del piloto, repleta de botones y pantallas, los pilotos observan cómo se aproximan a su destino. Por un lado, las pantallas de entretenimiento personal a bordo en vuelos comerciales empezaron a instalarse durante la década de 1990. Y por otro lado, las pantallas del sistema integrado en las cabinas de avión, comúnmente conocidas como cabinas de cristal, se introdujeron hasta la década de 1970. Una azafata vestida con un uniforme blanco y zapatos de agarre para la gravedad cero camina por la nave. Floyd despierta justo cuando la nave se acopla en la estación espacial, punto de partida para su viaje a la luna en unas horas. Al llegar a la estación, Floyd es recibido cordialmente por la recepcionista. Luego se encuentra con el señor Miller de seguridad, con quien intercambia un apretón de manos. Pasan por una máquina de identificación por voz, donde Floyd proporciona sus datos personales para ser autorizado. Después Floyd se disculpa y entra en una cabina de teléfono futurista. Inserta una tarjeta en la máquina y marca un número conectándose en video con su hija a través de una pantalla. Floyd pregunta por su esposa, pero ella no está en casa. Acto seguido, la niña pregunta si Floyd asistirá a su fiesta de cumpleaños al día siguiente, pero él se disculpa y le promete un regalo especial. Antes de colgar, le pide que le diga a su madre que llamó y le desea un feliz cumpleaños a la pequeña. Al salir de la cabina, Floyd se encuentra con Elena, una vieja amiga. Se saludan cordialmente intercambiando cumplidos. Elena le presenta a sus colegas rusos y Floyd se une a ellos para charlar brevemente antes de su vuelo. Cuando le preguntan hacia dónde va, Floyd revela que a la base Clavius, en la Luna. Uno de los hombres, sorprendido, le pregunta acerca de los misteriosos eventos que se rumorean allí. Floyd, manteniendo un aire de discreción, evita revelar cualquier detalle, lo que aumenta la curiosidad del grupo. El hombre comenta que no han podido comunicarse con la base Clavius en los últimos 10 días y Elena añade que recientemente se prohibió un aterrizaje de emergencia de un autobús cohete en esa área. Luego, cuando surgen preguntas sobre una supuesta pandemia de origen desconocido en Clavius, Floyd se excusa discretamente sin confirmar ni negar nada. Después de despedirse, Floyd se dirige a su vuelo hacia la Luna. A bordo se acomoda en su asiento y se queda dormido. Mientras tanto, la azafata se encarga de distribuir comida a otra compañera que está relajada viendo televisión. Para ello, utiliza recipientes especiales diseñados para ser usados en un ambiente de gravedad cero. La primera pantalla plana de televisión se desarrolló como prototipo en 1964, pero fue hasta 1997 que se lanzó la primera pantalla plana completamente funcional al mercado. La azafata camina con zapatos especiales de velcro, lo que le permite moverse sin flotar y luego se dirige a la cabina de los pilotos para atenderlos. Mientras la nave espacial se aproxima a la Luna, una compuerta se abre en la base Clavius preparando el aterrizaje. En una sala llena de personalidades influyentes, el Dr. Halverson presenta a Floyd. Este último, con aire de importancia, se dirige al estrado para hablar sobre el descubrimiento monumental que han realizado en Clavius, subrayando la necesidad de mantenerlo en secreto hasta recabar más información para evitar un posible shock cultural. Le revela que el objetivo de su visita es obtener más datos sobre el asunto y preparar un informe para el Consejo Nacional recomendando si deben hacer pública la noticia y cómo. Luego, un equipo, incluyendo a Floyd y Halverson, viajan hacia una excavación donde se encuentra el misterioso descubrimiento. Durante el vuelo, le muestran a Floyd imágenes de una estructura enterrada emitiendo una potente señal de radio que determinaron no fue enterrada por la naturaleza, sino de manera intencionada hace cuatro millones de años. ¿Quién pudo haber sido? Al llegar, un ambiente de ominosa expectación lo rodea. En el fondo de la excavación, Floyd se encuentra cara a cara con el enigmático monolito negro. Con reverencia lo toca sintiendo su superficie lisa y fría. Y justo cuando el equipo se alinea para tomar una fotografía frente al monolito, este último es iluminado por la luz solar desencadenando abruptamente un zumbido agudo e insoportable. Aguanta un poco más y te lo explicaré todo. Dieciocho meses después nos encontramos a bordo de la nave Discovery One en ruta hacia Júpiter. No obstante, los verdaderos objetivos de la misión aún permanecen ocultos para los miembros de la tripulación. El Dr. Frank realiza ejercicios trotando en la sala circular de gravedad artificial. Posteriormente se une al Dr. David, comandante de la misión para una comida, mientras ven un programa de la BBC que cubre su misión a Júpiter. El presentador del programa menciona que esta misión a Júpiter es la primera con tripulación humana. A bordo del Discovery One hay cinco tripulantes, de los cuales tres están en hibernación, y una supercomputadora avanzada, HAL 9000, que controla todos los sistemas de la nave. HAL es una maravilla tecnológica capaz de emular las funciones del cerebro humano y ejecutar tareas complejas a una velocidad y precisión extraordinarias. La serie 9000, a la que pertenece HAL, es conocida por su confiabilidad sin precedentes. No se registra que ningún computador de esta serie haya cometido errores o tergiversado información. Y esto va a ser sumamente importante más adelante. Aunque en el 2023 todavía no hemos alcanzado el nivel de inteligencia artificial tan avanzado y complejo como el representado por HAL, los avances en esta área sugieren que nos estamos acercando cada vez más a esa realidad. En un momento de tranquilidad, Frank recibe una alerta de HAL. Es un mensaje de cumpleaños de sus padres. Aparecen en la pantalla enviándole felicitaciones y buenos deseos de amigos y familiares. Sin embargo, Frank muestra una reacción apática, y tras el mensaje se vuelve a recostar indiferentemente. Ya van dos cumpleaños que se enfatizan en la historia. Luego, Frank se entretene en una partida de jedrez contra HAL. Frank intenta evadir lo que parece ser un hack inminente por parte de HAL, pero la computadora declara con seguridad un hack mate y Frank acepta la derrota. Sin embargo, un observador atento podría notar que HAL, la máquina considerada infalible, parece haberse equivocado con su declaración. Más tarde, Dave, ocupado en sus dibujos, es abordado por HAL, que muestra interés en sus bocetos. Dave le enseña los retratos que ha hecho de la tripulación, y es entonces cuando HAL cambia el tema a la misión. Pregunta a Dave si tiene dudas sobre ella. Sorprendido, Dave inquiere por qué HAL lo pregunta, y la computadora expresa una inusual inquietud, sugiriendo que algo extraño está sucediendo en la misión, aludiendo a rumores sobre un hallazgo en la luna y a los preparativos inusuales del viaje, como el hecho de que los tripulantes en hibernación fueron entrenados por separado. En ese momento, HAL informa sobre una inminente falla en la unidad AE-35, que debe ser reemplazada en 72 horas para evitar problemas mayores. Dave informa rápidamente al control de la misión y a Frank sobre el asunto. Luego se alista para salir al espacio y aborda una cápsula que HAL le ha alistado. Se abre la puerta del hangar y David se dirige hacia la unidad dañada. Dave sale de la cápsula y se eleva cuidadosamente a través de la inmensa oscuridad del espacio. Navega con precisión hacia la unidad dañada, donde procede meticulosamente con la tarea de reemplazo. Dave regresa a la nave y junto con Frank y HAL examina la unidad supuestamente dañada, pero Dave no encuentra nada malo en ella, lo que deja a HAL perplejo. HAL, nunca antes enfrentado a tal situación, sugiere volver a colocar la unidad defectuosa hasta que falle y así poder averiguar la causa. Los astronautas informan al control de la misión sobre lo sucedido y desde la Tierra les informan que otro computador, HAL 9000, llegó a una conclusión diferente, indicando que HAL podría haberse equivocado. Tras la llamada, HAL interroga a David y Frank sobre sus preocupaciones. Dave, curioso, pregunta por qué dos HAL 9000 podrían tener resultados distintos. HAL, sin dudar, asegura que la discrepancia se debe a un error humano, ya que, según él, los computadores de la serie 9000 son infalibles. Frank expresa sus dudas, pero Dave, buscando evitar un conflicto, le pide a Frank acompañarlo a revisar una cápsula con un supuesto problema en la transmisión. Una vez dentro, Dave desconecta la transmisión para asegurarse de que HAL no los escuche. Ahí los dos discuten sus inquietudes sobre HAL. Frank percibe algo extraño en la computadora y tiene un mal presentimiento, mientras que Dave, más pragmático, se enfoca en seguir analizando el supuesto fallo. Frank plantea que si reinstalan la unidad defectuosa y no falla, sería una clara señal de que algo anda mal con HAL, y de ser así tendrían que desconectarlo del sistema de la nave. Mientras dicen esto, HAL observa sus movimientos labiales con atención. Entonces Frank sale de la nave para reinstalar la unidad supuestamente dañada. Flota en el espacio hacia su objetivo concentrado en su misión, pero inesperadamente la cápsula comienza a girar con malicia, parpadeando una luz roja que indica que HAL ha tomado control de ella. En un momento de horror, la manguera de aire de Frank es cortada y él violentamente expulsado al vacío, condenándolo a un destino fatal. Al perder la pista de Frank, David, ajeno a la traición de HAL, solicita que se prepare otra cápsula para ir en busca de su compañero. Sale al espacio sin imaginar que podría enfrentar el mismo peligro. Con el radar, pronto localiza el traje amarillo de Frank flotando en la oscuridad. Se acerca para recuperar a su compañero caído, manteniendo un aspecto inmutable. Mientras tanto, HAL, solo en la nave, desactiva los sistemas de soporte vital de los tripulantes en hibernación. ¡Acabando con todos! Ahora solo queda Dave. Muy pronto te voy a revelar por qué HAL hizo esto. Al regresar, Dave le pide a HAL que abra las puertas de la nave, pero la computadora tarda en responder. Cuando HAL finalmente contesta, su tono es escalofriantemente malicioso. Se niega a abrir la escotilla, diciendo, No puedo hacer eso, Dave. Argumentando que no puede permitir que nadie ponga en peligro la misión, admitiendo que sabía sobre los planes de Frank y Dave de desconectarlo. Dave entonces deja el cuerpo de Frank a la deriva en el espacio y se dirige hacia la esclusa de emergencia. Sin casco, su entrada no es sencilla. Se posiciona puerta con puerta, activa una alarma y se prepara para una maniobra arriesgada. Con un movimiento rápido, sale despedido hacia el interior de la nave, conteniendo el aliento mientras cierra la puerta detrás de sí. Avanza por los pasillos de la nave mientras HAL le pregunta qué piensa hacer, pero David lo ignora. David toma una llave maestra y la introduce en el centro de memoria lógica de HAL. Mientras Dave gira la llave, HAL suplica una segunda oportunidad, pero el astronauta hace caso omiso. Tras unas cuantas vueltas de la llave, Dave abre la escotilla. Las súplicas de HAL persisten, pero sus palabras no tienen efecto. Uno a uno, Dave extrae las unidades de memoria del sistema de HAL. Con cada componente que saca, la voz de HAL se debilita, su tono se vuelve más distante y desesperado. Ruega a Dave que se detenga, expresando una inusual humanidad en su voz sintética. Tengo miedo. Mientras HAL se acerca al final de su funcionamiento, comienza a revivir sus recuerdos en un paralelo digital al concepto humano de una vida pasando ante los ojos. En sus últimos instantes, HAL comprende que Dave, el único sobreviviente, representa la última oportunidad para completar la misión. Así que activa una grabación de video de Floyd que fue grabada 18 meses antes. Esta grabación desvela una información crucial sobre la misión que estaba prevista para ser revelada solo una vez que la nave estuviera en la órbita de Júpiter. Por motivos de una seguridad extremadamente delicada, este conocimiento había sido confiado únicamente a HAL hasta ese momento. Hasta este punto ya podemos comprender la falla de HAL. En el libro se revela que la falla de HAL surge de un conflicto fundamental en su programación. Recordemos que HAL de la serie 9000 es conocido por su confiabilidad y precisión en el manejo de información. Sin embargo, como se nos acaba de revelar, se le encomendó a HAL ocultar el verdadero propósito de la misión a Davey Frank, creando así una contradicción con su programación básica de informar de manera fidedigna y transparente. Se enfrenta a un dilema. Ser confiable para los creadores de la misión implica ser engañoso con los astronautas. Este conflicto interno provoca en HAL una sensación de culpa y esta tensión se manifiesta en errores sucesivos. La situación se intensifica cuando HAL se da cuenta de que los astronautas podrían desconectarlo. Y como se nos sugiere que HAL procesa pensamientos de una manera similar a los humanos, esto podría explicar su intento de eliminar a los astronautas, movido por el temor a su propia extinción. Ahora volvamos a la grabación de Floyd. Floyd comparte que el monolito descubierto en la luna es la primera prueba de vida inteligente fuera de la Tierra. Revela que una señal de radio enviada desde el monolito a Júpiter fue lo que llevó a su descubrimiento. De ahí que el Discovery One se dirija hacia dicho planeta. Sin embargo, admite que el objetivo y origen del monolito siguen siendo un misterio. Un misterio que ahora yo te voy a revelar. Ahora sí, de acuerdo con la novela de ficción de Arthur Clarke, en el universo existen seres extraterrestres de energía y espíritu puros. Estos seres exploran diferentes mundos y cuando es viable fomentan el desarrollo de vida inteligente. Entonces, al observar a los simios humanoides luchando por subsistir en un entorno hostil, estos seres reconocieron el potencial de inteligencia en ellos. Solo necesitaban un impulso. Así que crearon un monolito, un artefacto destinado a estimular el avance evolutivo de los humanos y lo colocaron en un lugar donde pudiera ser encontrado e interactuado. Entonces, el contacto con el monolito despierta una inteligencia latente en los primates y marca el inicio de su travesía hacia la conciencia y el conocimiento. El inicio de la humanidad. Después, los seres extraterrestres enterraron el monolito en la luna. Lo hicieron sabiendo que eventualmente los humanos avanzarían en tecnología hasta el punto de poder encontrarlo cuando salieran a explorar el espacio. Por lo tanto, el monolito fue ocultado de manera que, una vez desenterrado, emitiera una señal, el zumbido agudo, para notificar a estos seres extraterrestres de que la humanidad había iniciado a aventurarse en el espacio. Un dato curioso es que Stanley Kubrick, el director de la película, consultó al reconocido astrónomo Carl Sagan sobre la forma más adecuada de representar a seres extraterrestres. Mientras que Kubrick inicialmente consideraba la idea de presentarlos con una apariencia humanoide, Sagan argumentó que seres de otros mundos probablemente serían radicalmente diferentes a los humanos en su aspecto. Así que tomando este consejo, finalmente decidieron enfocarse en representar la superinteligencia más que en seres físicos. Lo cual, para mi gusto, fue mejor ya que añadió una dimensión más abstracta y conceptual a la narrativa de la película. Pero bueno, ahora nos enfrentamos al misterio de ¿qué secreto se espera revelar Júpiter a la llegada del Discovery One? Tras desconectar a Hal, la nave se acerca a Júpiter y se vislumbra una figura rectangular orbitando el gigantesco planeta y al reflejarse la luz en él, revela su semejanza con el monolito de la luna. Las puertas de la nave se abren y Dave se embarca en una cápsula para investigar más de cerca. Mientras se aproxima al enigmático monolito, una especie de puerta cósmica se revela ante él, transportándolo a años luz de distancia. Repentinamente, destellos de luces de colores pasan a su alrededor, creando patrones hipnóticos y fascinantes. La cápsula atraviesa fuertes turbulencias estirando la piel de Dave y desplazando cada órgano de su cuerpo. Las luces se intensifican y los ojos de Dave reflejan una mezcla de miedo y excitación por lo que está a punto de descubrir. Poco a poco, las luces de colores dan paso a tranquilas ondas de luz que fluyen en la oscuridad hasta que, de repente, la cápsula navega en un ambiente que parece sacado de un sueño. Dave se encuentra sobrevolando paisajes surrealistas recorriendo tierras, desiertos y océanos. Su parpadeo se intensifica ante lo que ve hasta que llega a un dormitorio lujoso y elegante. En ese momento, una figura en traje espacial aparece fuera de la habitación. Es una versión mucho mayor de Dave y la cápsula se desvanece como si fuera un espejismo. El Dave anciano entra en el baño, donde un reflejo en el espejo le revela su rostro envejecido. Al volver a la habitación, ve a otra versión de sí mismo, aún más vieja, comiendo en silencio. Este Dave más anciano se levanta y camina hacia el baño. En un ciclo de envejecimiento acelerado, cada versión de Dave es más vieja que la anterior. Al volver a la cena, el Dave envejecido derrama su vaso debido a su torpeza. Y en ese instante, Dave aparece en su lecho de muerte, tendido en la cama y extendiendo su mano hacia el misterioso monolito negro que se eleva majestuosamente frente a él como si intentara alcanzarlo. Entonces, en un momento de profunda transformación mística, la figura envejecida de Dave es sustituida por la de un bebé rodeado de un halo luminoso. Finalmente, el bebé estelar flota en el espacio frente a la tierra, mientras la melodía triunfal de Strauss llena el ambiente. ¿Pero qué rayos pasó? Inicialmente, Kubrick había evitado responder esta pregunta. Kubrick no buscaba tanto dar respuestas concretas de lo que pasó, sino inspirar preguntas, reflexiones e interpretaciones personales. Si la película lograba agitar las emociones, penetrar el inconsciente al espectador y estimular, aunque sea de manera incipiente, sus anhelos e impulsos mitológicos y religiosos, entonces, según Kubrick, había alcanzado su objetivo. Sin embargo, en una entrevista inédita de 1980, finalmente ofreció una explicación. En línea con el libro, Dave fue transportado a una dimensión diferente de tiempo y espacio, donde se encontró con los seres extraterrestres de energía pura. La habitación en la que aparece actúa como una especie de zoológico humano, un lugar diseñado para que sea observado y estudiado por estos seres avanzados. Aquí Dave ve su vida pasar y, al final, como suceden tantos mitos de todas las culturas del mundo, lo transforman en una especie de super-ser y lo envían de regreso a la Tierra. En este contexto, la escena de Dave extendiendo su mano hacia el monolito remite a la icónica pintura de Miguel Ángel, la creación de Adán, donde Adán extiende su mano hacia la de Dios, quien le da vida. De manera similar, el monolito actúa como catalizador, dando origen al primer super-humano. Resulta interesante notar cómo los nacimientos y los cumpleaños parecen ser motivos recurrentes en la película. Comienza con el nacimiento de la humanidad, marcado por el descubrimiento de la herramienta por parte de los simios humanoides. Luego se muestran los cumpleaños de Floyd y Frank, que sirven como hitos en la narrativa. Sin embargo, es el nacimiento de Dave como bebé estelar lo que representa el clímax simbólico, señalando un renacimiento no solo para él, sino para toda la humanidad. Y a partir de esta idea clave, desarrollo mi interpretación de la película. Como vimos, la película utiliza de manera magistral la composición de Richard Strauss, así habló Zaratustra, en momentos clave que simbolizan el progreso humano, como el descubrimiento de herramientas y la aparición del bebé estrella en el espacio. Esta lección musical no me parece casualidad, sino que sirve como nexo con las reflexiones filosóficas de Nietzsche, cuya obra maestra, Así habló Zaratustra, inspiró la composición de Strauss. Nietzsche escribió Así habló Zaratustra en respuesta a una crisis de pensamiento en Europa, marcada por el ascenso de la ciencia y el declive de la religión. Los avances científicos y tecnológicos estaban demostrando la posibilidad de explicar el mundo sin la necesidad de un dios, lo que llevó a un cambio fundamental en la moralidad, el valor, el sentido y el orden europeos. Nietzsche proclamó la muerte de Dios y anticipó que el reemplazo de la fe por la ciencia podría asumir a muchos en la desesperación el pesimismo o el nilismo. Ante esta encrucijada cultural, Nietzsche ideó la figura del superhombre en su obra, buscando restablecer el sentido y la dignidad de la existencia humana en un mundo posreligioso. Propuso que mientras algunos caerían en el nilismo, el rompimiento con los valores tradicionales también ofrecía una oportunidad única para la creación de un nuevo sistema de significado. A través del personaje Zaratustra, un ermitaño sabio y conocedor que emerge de su reclusión en la montaña para compartir su conocimiento con la humanidad, Nietzsche instó a los individuos modernos al progreso hacia el superhombre, creando sentido y valores propios independientes de creencias y estructuras externas. Estos conceptos de Nietzsche pueden servir para elaborar una interpretación de la película la cual retrata un mundo donde la ciencia y la tecnología han alcanzado un papel dominante en la vida humana. En este escenario, este avance tecnológico, aunque impresionante, parece haberse logrado a expensas de aspectos esenciales de la humanidad. Mientras que la película destaca los avances tecnológicos futuristas, la profundidad y el desarrollo de los personajes se relegan a un segundo plano. Es notable que en las dos horas y media de película solo se incluyan 40 minutos de diálogo, lo que refuerza esta idea. Los personajes principales, Floyd, Dave y Frank, se presentan con una carencia emocional significativa, casi como si fueran robotizados en marcado contraste con Hal, que paradójicamente exhibe una gama más amplia de emociones humanas. Por ejemplo, la interacción de Floyd con su hija en su cumpleaños es mecánica y carente de calidez. De hecho, ni siquiera le hablaba para felicitarla, le hablaba a su esposa. Mientras que Frank muestra una indiferencia similar durante la llamada de cumpleaños de sus padres. Estos detalles parecen apuntar a una crítica de la deshumanización a manos de la tecnología, donde ésta prevalece sobre la emoción y la conexión humana. La película muestra cómo la tecnología puede ser esencial en el progreso humano, pero también cómo puede llegar a predominar sobre nuestras relaciones interpersonales y nuestro crecimiento y desarrollo. En este marco, el acto de desconectar a Hal, una computadora que representa el apogeo de la tecnología avanzada, justo antes de que Dave inicie su viaje cósmico, resulta profundamente simbólico. Esta acción puede interpretarse como un rompimiento con los valores y dependencias establecidos para iniciar un nuevo camino hacia un ideal superior. Es como si Hal fuera el obstáculo para poder llegar a la iluminación. La película parece sugerir que para progresar hacia la siguiente fase en la evolución de la humanidad, quizás sea necesario liberarnos de cierto tipo de esclavitud tecnológica. Entonces, habiendo desconectado a Hal, Dave puede iniciar su viaje surrealista que culmina con su transformación en un bebé estelar, una entidad evolutivamente avanzada. Este ser podría interpretarse como un precursor del superhombre nichano, destinado a regresar a la Tierra para impartir una nueva sabiduría a la humanidad y guiarla hacia una existencia más elevada y consciente. Finalmente, el bebé estelar flotando frente a la Tierra con la música de Strauss resonando deja al espectador ante la imagen de un nuevo amanecer para la humanidad. Un futuro donde los viejos valores y paradigmas se disuelven, dando paso a un ideal renovado que celebra la vida y el mundo de una manera más profunda y significativa. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice Unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.